Música Estamos en el Centro Cultural San Gregorio, en Piedras Alvas, aquí al lado de mi pueblo. Soy de Ciclamín, me casé con una chica de zarza y como siempre he estado trabajando fuera del pueblo, al final me quedé en zarza. Yo siempre trabajo en la construcción, he estado toda la vida trabajando en la construcción. Desde que dejé de estudiar me fui a trabajar a Madrid, me he tirado ocho años en Madrid. Entre el trabajo, las ganas de terminar, los nervios, me dejó alguna mala pasada y me dio un pequeño problemilla a la espalda. Es una espondilitis anquilosante, que en realidad se llama espondilotropatía indiferenciada B27. Es complicado decirlo, pero es una enfermedad un poco... de mil personas le afecta a uno. Y a mí me ha tocado. Durante la enfermedad empecé a nadar, nadaba mucho. Pero claro, en estos lugares solamente podía nadar en verano. Para ir a nadar en grandes superficies tienes que ir a Cáceres, que ya está a una hora, o a Plasencia, que ya está a una hora. Y pues no podía ir. Y mi doctora me dijo que me podía dedicarme un poquito al gimnasio, a fortalecer la articulación. Y empecé, 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 llevo ya así 10 años, 10-12 años. Cuando ya me entró, ya tuve que dedicarme a otros menesteres. He hecho repartidor de mercancías. También he estado trabajando de conductor de camión. Y ahora ya, última hora, ya me he dedicado a la gimnasia. Llevo de monitor 3 años. Y gracias a la Diputación, que salió este programa. Y gracias al Ayuntamiento de Villasalba, aquí estoy, dando guerra. Me he estado estudiando, me gusta mucho la ciencia del deporte, todo relacionado con el deporte. Me dijeron que había una plaza y lo eché, salí elegido. Y según iba pasando ya los meses, ya el primer mes, ya, decía, yo vendría gratis aquí a trabajar. Gratis, porque me encanta. Es que, la verdad, estoy como si empezara otra vez a trabajar, desde hace 20 años. Igual, muchas ganas. La verdad es que estoy súper contento de estar aquí. No hay mucha gente, pero la gente que hay me ha acogido, es que no te lo puedes ni imaginar. Pero como si fuera uno más de ellos. La verdad es que muy bien. Todos me defendían y decían, no, que tú vales para esto. Y gracias a ellos, un mes, otro mes, otro mes, y al final, amigos íntimos. No, no hay nada imposible. Nada imposible. Cuando me entró a mí la enfermedad, yo no pensé que yo me vine abajo, estoy con depresión y todo. Y la verdad es que intenté recuperarme por mí y por mi familia y hasta aquí estoy. Y la verdad es que esto es genial. Lo que es trabajar para la mente es brutal. Demostrar que yo, aunque tenga una discapacidad, puedo hacer cosas. No quedarme, venga, es chaval de discapacidad o no. Arriba, arriba.